La deficiencia de alfa-1-antitripsina es una condición genética que afecta la producción de una proteína vital en el cuerpo llamada alfa-1-antitripsina, o AAT. Esta proteína es producida principalmente por el hígado y su función principal es proteger los pulmones y otros órganos de los daños ocasionados por las enzimas, específicamente una llamada elastasa. Cuando hay una deficiencia de AAT, los niveles de esta proteína son demasiado bajos, lo que puede llevar a una variedad de problemas de salud, principalmente en los pulmones y el hígado. La deficiencia de alfa-1-antitripsina es una condición hereditaria, lo que significa que se transmite de padres a hijos a través de los genes. Las personas que heredan dos copias del gen defectuoso, una de cada padre, corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas significativos. Existen distintos tipos genéticos de la AAT, identificados por letras que representan diferentes alelos. El más común, el alelo M, es el que se considera normal. Los alelos S y Z están asociados con niveles reducidos de A a T, siendo el Z el más problemático. Los síntomas de esta deficiencia pueden variar entre individuos y pueden no aparecer hasta la adultez. Los problemas respiratorios son uno de los primeros signos, que pueden incluir tos crónica, dificultad para respirar y, en casos severos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC. En los niños, esta condición puede manifestarse como problemas en el hígado, que pueden incluir ictericia y daño hepático en etapas tempranas de la vida. El diagnóstico de la deficiencia de alfa-1-antitripsina se lleva a cabo mediante un análisis de sangre que mide los niveles de esta proteína. Además, se pueden realizar pruebas genéticas para identificar la presencia de los alelos modificados y confirmar el diagnóstico. Es importante que el diagnóstico sea realizado por un profesional de la salud para garantizar que se tomen las medidas adecuadas para la gestión de la enfermedad. El tratamiento para la deficiencia de alfa-1-antitripsina puede incluir la administración de suplementos de A a T en casos severos, lo cual se realiza mediante infusiones intravenosas. Este tratamiento ayuda a aumentar los niveles de la proteína en el cuerpo y, por ende, a proteger los órganos afectados. Además, es fundamental que los pacientes eviten el tabaco y otros irritantes pulmonares, así como mantener un estilo de vida saludable y controlado, que incluya ejercicio regular y alimentación balanceada. La prevención y detección temprana son clave para gestionar la deficiencia de alfa-1-antitripsina. Si tienes antecedentes familiares de esta condición o presentas síntomas como tos persistente o dificultad para respirar, es importante consultar a un médico. La educación sobre la enfermedad juega un papel crucial. Ya que muchos pacientes podrían no saber que tienen esta condición hasta mucho más tarde en su vida, lo que puede complicar su salud. En resumen, la deficiencia de alfa-1-antitripsina es una condición genética que puede tener un impacto significativo en la salud respiratoria y hepática. Es esencial estar informado sobre la enfermedad y buscar atención médica adecuada si es necesario. A través del diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo, las personas con esta deficiencia pueden llevar una vida más saludable y productiva. Recuerda que la información médica es un recurso poderoso, y comprender nuestras condiciones de salud es el primer paso hacia el bienestar. Si te ha parecido útil esta información, no olvides compartirla con quienes puedan necesitarla y suscribirte para más contenido educativo. Cuida tu salud y la de quienes amas.